Cuando vuelvo a mi pueblo y veo la vieja tapera el rancho alegre que fuera donde pasé mi niñez me transporto en el tiempo y es como un sueño real si tan solo de pensar me invaden los recuerdos ya no existe la enramada donde mi padre enciliaba mientras mi madre acarreaba el amargo cimacón tampoco está el redobón que escarceaba en el palenque ni se escucha el estridente canto de aquel cardenal si hasta el viejo paraizal y el solitario algarrobañoso donde soñé cuando mozo se mueren de soledad el malezal va cubriendo el amplio patio barrido le va ganando el olvido al hermoso lugar aquel y solo queda del ayer el palenque y la tranquera que mi padre construyera con sus manos encalhecidas por eso cuando vuelvo a mi pueblo me dan ganas de desandar caminos para torcer el destino y no volver a quedarme solo ¡Gracias! 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 La miseria lo acosaba y el hambre lo perseguía ambulando noche y día fue a cazar comadrejas el gente que no deja pasar ninguna ocasión y acomodándose el facón a un árbol se norquetó el chasco que se llevó el micuré se escapaba el gajo se quebraba y en el suelo aterrizó patacané se quedó porque andaba mariscando pero el tiempo lo fue sanando al cantor Fabián Belén y el tiempo lo fue sanando al cantor Fabián Belén ¡Gracias! 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 Fue un 25 de mayo en el pago hubo carreras tal vez por una soncera mi taitá con holano se topó y porque el destino quiso usar la ley del facón por culpa de una opinión fierro a fierro se toparon Y aunque el comisario entró a separar ese duelo Quedaron tres en el suelo y de luto la región En las cuatro bocas que aquel camino forma cruzarse con el real A un costado está clavada la cruz sagrada de mi Taitá Muy junto a ella un torniquete la cruz de Olano hasta la está A dos, tres pasos de la la parado media caída la de Campa Para una fiesta de día patrio con veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas en el bolicho de Don José Taitá y Olano, viejos contrarios, enemistados por su opinión Al enfrentarse se pelearon con Chile en brazos Paco na Paco Campa que era el comisario con lo apartado era su deber Muy malheridos y ensangrentados los tres quedaron allí en su ley Los pobladores de aquel pará que Chilpa y Naranja suelen llevar Para que recen por esas albas algún andante por el lugar Y desde entonces las cuatro bocas son muy sagradas en el lugar Y las tres cruces son milagrosas las de Taitá o Olano y Campa Para una fiesta de día patrio con veinticinco de mayo fue Hubo carrera en las cuatro bocas en el bolicho de Don José ¡Vo carrera en las cuatro bocas en el bolicho de Don José De mi entre ríos natal el camino triste me alejó La suerte me marcó destino a San Nicolás Hoy quiero recordar las horas con mi acordeón Cuando con mucha ilusión soñaba con el Aiteba Chamamé Ángel Sánchez amigo IT Hoy la suerte ha cambiado Pero jamás he olvidado que me brindaste el corazón También recuerdo con emoción esos amigos que al día dejé Pero digo que un día volveré como antes a cantar en farras Junto a esa inolvidable barra que me acompañó en mis serenatas Bellos recuerdos que hoy rescata mi fiel acordeón de San Nicolás ¡Suscríbete! 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 María de Ceres Mi flor hermosa como ninguna, yo te miraba con frenesí Eran tus ojos radiante luna, tus labios tiernos de carmencí En aquel baile quedé prendado, por ti María yo soy feliz Hoy vivo preso de tu cariño, como si un niño cual fuera yo Tus besos tiernos, tu amor tan puro, que para siempre me cautivó Tus besos tiernos, tu amor tan puro, que para siempre me cautivó Recuerdo siempre aquel día noche, noche peleada para los dos Me prometiste que tú me amabas, que para siempre sería mi flor Fueron hermosos aquellos días, que nos juramos eterno amor María de Ceres, toda mi vida, te amo tanto misa y buen flor Hoy vivo preso de tu cariño, como si un niño cual fuera yo Tus besos tiernos, tu amor tan puro, que para siempre me cautivó Tus besos tiernos, tu amor tan puro, que para siempre me cautivó Tus besos tiernos, tu amor tan puro, que para siempre me cautivó Tus besos tiernos, tu amor tan puro, que para siempre me cautivó En mi pueblo provinciano rodeado de quiebrachales Donde cantan cardenales cuando empieza a amanecer Está solo el rancho viejo, el que me viera nacer Y al que quisiera volver para verlo florecido Hoy que el poncho del olvido ha cubierto el patio y el pozo Donde apagué cuando mozo la sed de un amor fingido Llegan a mi los latidos de vivencias de otros días Cuando allá feliz vivía en aquel pago por alto Y los recuerdos se van como se mueren los días Recordando que eras mía y me olvidaste mujer Pero no será por tu querer que mi sentir interpreta Tecleando chamamé maceta ya te olvidé mi guaynay té Música 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 Alián campos de corriente frente a un nariz corrodeo Engreido a un toro pampa clava en la tierra sus guampas Insultándole a un overo Se hace un claro junto al monte Iniciando hacia aquel duelo Hecho en vestidas y aguampas Y a pezuñas que levantan El polvo que va hacia el cielo Cuando todo se diluye Como un charco en la contienda Al morirse aquel día tarde Queda una mancha de sangre Y un pampa menos en la hacienda Música 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 Sinto cuero de capibara con evillas marca sol Tus ribetes de charol el uso los fue gastando La vaina de mi cuchillo a tu cuerpo se afirmaba Que a veces cobijaba el tirador de venado Sinto que viste correr en tus bolsillos la plata O la carta de una ingrata que doblada la guardé Hoy que ya viejo te veo Y por el tiempo gastado En un armario guardado Te tengo mi cinto cuero Música 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 Chamarrita, chamarrita, chamarrita de entre ríos Chamarrita de las costas, belios paisajes queridos Cuando voy a mi canoa, alegre cruzando el río Pienso en tus ojos, mi guayna, y se me aporta el camino Pienso en tus ojos, mi guayna, y se me aporta el camino Música Feliz voy rumbo pa'l bancho cruzando monte florido Seguro estará mi amor, esperando en nuestro nido Que linda es la chamarrita, música de mi entre ríos Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Música Feliz regreso a mi bancho, después de haber cumplido Esperando está mi amada, con los brazos extendidos Que linda es la chamarrita, que se baila entre ríos Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Con amor y chamarrita, todo el año feliz vivo Música 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 Alianceres de Santa Fe En el pueblo de mis padres Viven dos compadres que hoy quiero recordar Elio supieron brindar en su momento oportuno Como no brindó ninguno su afecto moral y humano A mis dos amigos IT, Roberto Franco y Juan Bravo Va este humilde dedicado por su sincera amistad Y al Atlético Seres Unión, que realiza jineteadas Digo, no están olvidadas esas costumbres camperas Allí abrieron la tranquera en aquel marzo del 82 Para que con nombre de flor, naciera Ibotí para el litoral Música 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 Me juraste ese eterno amor Cuando una vez te conocí Que solamente eras feliz Estando juntitos los dos Pero ya todo terminó Porque me di cuenta que ya Era mentira falsedad Que mi hora tu corazón Me resignaré Si es que te perdí Con otro tal vez seas más feliz Solo sé que en ti ya no existe amor Y mi corazón ya no es para ti El amor que te di y que has humillado con tu traición Se ha tornado canción De esta melodía de mi triste pasión Resignando tu amor Resignando tu amor plagado de mentiras Y caricias fingidas Que siempre vivieron en ti Música Yo nunca te de maldecir Mi madre también es mujer Y si llegas a comprender Verás que triste mi sufrir Pero si un día te acordás Todo el amor que te ofrecí Has de sufrir lejos de mí No estallas en la soledad Me resignaré Si es que te perdí Con otro tal vez seas más feliz Solo sé que en ti ya no existe amor Y mi corazón ya no es para ti Música 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 Bien asegurada la faja Porque no soy matrero Porque no soy matrero Ni la ley me persigue Pero chamigo nunca olvide La hoja brillosa y afilada Lista pa cualquier topada Como guampa de toro Música 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 Música